Hola, mi nombre es Diana. Si buscabas algo sobre determinación, estás viendo el video correcto. Una persona decidida tiene un deseo firme de hacer algo. Todos podemos tener este sentimiento, no importa nuestra edad. Por ejemplo, mi sobrino, de un año, quiso caminar por una abertura estrecha entre el sillón y la pared, pero se dio cuenta de que su cabeza no cabría y lloró. Momentos más tarde, su determinación le mostró que si gateaba, así cabría por la hendidura y alcanzaría su meta. Esta historia curiosa demuestra que nuestra determinación es un instinto para vencer obstáculos en la vida. Como adultos, imagínate las posibilidades que tenemos de lograr metas al nutrir nuestra determinación. Según el diccionario, dos de sus muchas definiciones y del ángulo psicológico son a. El acto de decidir algo definitivamente y firmemente, b. La intención firme o fija de conseguir el final deseado. El ejemplo de mi sobrino ilustra que las definiciones se aplican a cualquier edad. La complejidad o simplicidad en obtener anhelos depende de la clase de propósitos que nos pongamos y la importancia que les demos. Dichos objetivos pueden comenzar proclamando. Un día, seré el presidente nacional, o diciendo, hoy, iré a la tienda para comprar champú. Las metas realistas nutren nuestra determinación y autoestima. Por ejemplo, obviamente, que mi finalidad no sería ser maestra de jardín de niños o enfermera. Sin embargo, tomar y pasar una clase de astronomía en mi carrera de mercadotecnia era un objetivo práctico para mí. Como mi sobrinito, yo lloraba en los exámenes, pero sacaba calificaciones decentes. Te preguntarás cómo consigues tu determinación para alcanzar ciertas metas. Gran interrogativa. Generalmente, el alimento para mi determinación es desafiarme al pensar si ellos pueden. Yo también puedo. No tengo discapacidad de aprendizaje. A lo largo de mi vida, me ha ayudado igualmente el evitar decir, no sé cómo, o no puedo hacerlo. Te invito a decir, si no sé, aprendo. Más aún, los pasos siguientes simbolizan acciones que he tomado para conseguir mis logros en general. Capacidades. Saber nuestras habilidades representan el primer paso para ser determinado y ponernos un logro a seguir. Por ejemplo, hace años, el dominar inglés era mi prioridad para así comunicarme y ampliar mi educación. Sabía que no podría continuar sin aprender a leer y escribir dicho idioma. Aunque no tengo discapacidad intelectual, mi timidez y falta de comunicación en inglés confundieron a los representantes escolares. De manera que fui colocada en un aula para discapacidades de aprendizaje. El libro más difícil allí era de lectura de primer grado, el cual rechacé después de leerlo algunas veces, poniendo a lado mi timidez. Un día, me empujé a una computadora, y comencé a escribir en español, pidiendo que me enseñaran de acuerdo a mi capacidad intelectual, y no a mi condición física. Ese día, un mundo de oportunidades se abrió para mí, pero también me volví una autoabogada implacable. Así, puedo declarar que, si somos determinados, alcanzaremos nuestras metas. Metas alcanzables. Como mencioné antes, siempre deberíamos poner propósitos que estamos seguros de conseguir. En mi caso, cada meta requiere pasos extras, por eso antes de hacerme ilusiones, analizo la situación, tomando en cuenta los pros y contras. Esta precaución me protege de muchos fracasos, y resguarda mi autoestima. Esto ayuda a construir personalidades fuertes, porque nuestros logros nos dan confianza, y conocimiento. Según mi conclusión, me decido a conseguir ese algo, o me olvido del tema. Ok. Esta es la parte más difícil de la determinación, porque necesitamos hacer sacrificios, para conseguir nuestros deseos. Si lo decidimos, tenemos menos distracciones para alcanzar las metas. Pensándolo es lógico, porque reduciendo los pasatiempos, podemos enfocarnos mejor, y terminar más rápido lo que hacemos. Por ejemplo, escribir el texto de mis videos, requiere mi concentración, y esfuerzo, así que, disminuyo el tiempo, digamos, en Facebook, o viendo televisión. Este enfoque, es para grabar videos, así aumento mi audiencia, lo cual, simboliza una de mis metas. Pasos firmes. Si hay dilación, y cambios, esta planificación sería en vano, porque nuestras metas deben motivarnos, para alcanzarlas rápidamente. El dar pasos firmes, nos brinda estabilidad, y mejora nuestras vidas. Los errores deben ser bienvenidos, ya que son los que nos muestran cómo hacer cosas bien, y embellecen nuestras acciones. La vida representa un salón de clases, donde a diario deberíamos aprender cosas nuevas, y practicar lo que sabemos. Con esta filosofía, los tiempos difíciles serán una prueba, en la cual, sacaremos calificaciones excelentes. Muchas personas me dicen que he logrado más que ellos en su vida, y no tienen discapacidades físicas. No sé si esto represente mi deber divino, pero cada vez que logro algo, me fortalece más. Te invito a ser determinado, y experimentar este gran sentimiento. Bajo de la descripción, está el enlace, al video en inglés. Suscríbete a mi canal, y hasta la próxima.